Buscará sorprender de cabeza Gilberto García, viene el centro con los poños, Ricardo Jerez la deja viva, la plata la va cazando los secaldas, el centro de Monsalve, de cabeza a la arcoestadio, gol, 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 gol. Oncecaldas, lo hizo el paraguayo a costa de cabeza, lo dijo el doctor Vélez, una iba a tenerla, tuvo el cuadro Albo, Oncecaldas tiene uno, Deportivo Cali cero, a costa la firma del gol. Gol, ¿se da cuenta? Esto es juego, afortunadamente lo advertí, el comentario anterior fue ese, y es autogol, la pelota pega en el cuerpo del hombre marcado con la camiseta número 9, Jefferson Duque. Mira, ahí viene el cabezazo, y pega en Duque, y desubica al arquero Jerez, y se pone al... Abandonó el terreno de juego Abel Aguilar. Penal a favor del Oncecaldas, perdóname Vivian. ¿Qué tal? Penal, qué locura de juego, doctor Vélez. Sí, increíble, 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 no merecía nada el Oncecaldas, pero nada, 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 y resulta que al minuto 73 se puede poner 2 a 0, y aquel que no ha visto el partido se podrá imaginar o se podría imaginar, y hasta con razón por el resultado, que la superioridad del ganador fue absoluta. Y la verdad, el Oncecaldas ha jugado a nada, y el penal existió. ¿Para qué? El penal existió. El penal es cometido por el recién llegado Moiragui. La amarilla por la protesta fue para Quintero. Bueno, hermoso deporte. Lindo. Hermoso deporte. Esto es lindo. Pero la verdad, si yo estuviera en el cuero del Oncecaldas, saldría muy preocupado este partido. Así me llevara los tres puntos. Porque qué mal ha jugado el equipo de Manizales. 20 minuticos decentes, y después el resto, todo el Deportivo Cali. Y ese cuadrado de ataque abajo, arriba, a un lado, al otro. Y dos llegadas en el segundo tiempo, y una fue gol, y esta, penalti. Y el penalti existió. Se va a adelantar Arango. 28 minutos de la segunda mitad. Frente a frente con Ricardo Jerez. Lo que es este juego, por Dios. Puede aumentar la ventaja el equipo Albo. Vendrá la orden de Herrera. Se va a adelantar Joan. Arango que toma carrera por el segundo. ¡Al arco está! ¡Gol! 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 Del Oncecaldas de Manizales. Lo hizo Joan Arango. 29 en la segunda mitad. Oncecaldas, 2. Cali, 0. Arango, la firma del gol. La aseguró con un remate altísimo. Ángulo superior derecho. Jerez se tira bien, ¿no? Y la pelota le pasa cerca el guante, pero iba tan fuerte. La aseguró y puso el 2 a 0. Impensado e inmerecido. Porque me da pena, pero... De pronto no es lo que usted quiere oír. Pero inmerecido. Este resultado no merece... Levanta Fabián, levanta al centro, pasadito. La pelota la va sacando Ramírez. Pecho. Candelo. Al arco. Salva el arquero cuadrado. El rebote para Fabián Zambuesa. Balón al medio. Otra vez cuadrado. Viene Candelo. Viene la zurda. Arriba está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cali! De Bayer, Candelo. A 12 del final, vuelve al partido el equipo Valleca Ocano. Cali 1. Once Caldas tiene 2. Candelo, la firma del gol. El único que merece ir ganando el partido es cuadrado. Mire, tres situaciones de riesgo. Primero Zambuesa. Luego Candelo. Luego Candelo. ¿No? O sea, Candelo, Zambuesa, Candelo. Y las dos primeras las para el arquero. En esta ya no pudo. Muy bien, remató Candelo y la puso al palo de la mano izquierda. Este hombre ha parado 10 balones de gol.